Na 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 You know Los capos están ready La mami están ready En la calle están ready Yeah, yeah, I'm not ready Los barrios están ready One, two, get ready, come on Oh, 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 oh Rumpet, Rumpet, Rumpet Rumpet, Rumpet, Rumpet Rumpet, Rumpet, Rumpet 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 Esca Mabu no se limita a la hora de romper su bumbu No curva más caliente que su bumbu Enséñame si tienes la actitud, mami Dare go, dare go, dare go Tiempo Llegó el momento, baby, de meter el control Amárame ese cuerpo, man Yo te whistle Súbese el temperamento Dame el movimiento, lento, lento Rumpet, Rumpet, Rumpet Rumpet, Rumpet 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 Lompe, lompe, break it down Lompe, 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 the way you move it Lompe, 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 break it down Let's go Gino Oh, oh, empty that dough Oh, oh, now you got you out